Vamos a hablar de caminata en este momento, están los muchachos del Oncológico acá con nosotros. Está Fernando García, que es gerente de Servicio Social, y le acompaña Giseminaia y Andri García. Ambos vienen a hablarnos de la caminata, que será el domingo, y también a modelar, a mostrar los suéteres, que como se explicó acá, se ha explicado aquí en un par de ocasiones, son como una especie del boleto para poder participar en la caminata. Es decir, usted compra el t-shirt y entonces eso le permite caminar y aportar al mismo tiempo. Además de caminar, usted va a aportar. Ahí está, Dorando Pasos se llama la caminata como cada año. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias nueva vez por abrirnos la puerta de su espacio. Y el patronato está grandemente agradecido del programa de mañana por todas las transmisiones que hemos venido teniendo a lo largo de esta jornada en el mes de octubre para la sensibilización con lo que es el cáncer. Y sin más preámbulos, vamos a hablar de lo que a la población en este momento le interesa, los detalles de la caminata. Este domingo 27, saliendo del Parque Duarte, de aquí de nuestra localidad de San Francisco de Macorí, tendremos lo que es nuestra acostumbrada caminata Donando Pasos se regalas vida en su catorciava edición. Todos los caminos conducen a la ciudad agropecuaria de San Francisco de Macorí este domingo. ¿Cómo no? Magnífico. Entonces. Los suéteres, que es el boleto de entrada, como ustedes dicen, el evento es gratuito, pero es una colaboración que se debe de hacer para participar. ¿Dónde lo adquirimos? ¿El costo? ¿Los niños también deben de ir con su suéter, su gorra? Todas las personas que van a participar de este gran evento deben de colaborar con el suéter, porque como hemos venido viendo, este es el ticket de entrada, y además es la contribución para ayudar a aquellos pacientes que están aquejados por el flagelo del cáncer. Sin la compra de este, no podemos, la caminata no tiene ningún objetivo. Entonces, el ticket de entrada es el suéter, es esencial, porque es nuestro medio de recaudación de fondos. Entonces, el suéter tiene un costo de 500 pesos. Las gorras, como pueden ver ahí en pantalla, que la modela, mi compañera Giselle y Andri, tienen un costo de 300 pesos, pero esencial el boleto de entrada es el suéter. Y qué mejor que uno comprar un suéter por 500 pesos y poder participar de tan grande evento, aportando a pacientes oncológicas, y que vamos a tener un artista de la talla de Die Herrera, un merenguero nacional e internacional. ¿Puntos de compra del suéter? Bueno, tenemos agencia de viajes Félix, In Accessory, tenemos un punto que abrimos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la UAS, Recinto San Francisco de Macorís, en la Universidad Católica Nordestán, estamos hasta hoy. Estamos también en Palmares Mall, desde las 10 de la mañana hasta 7 de la noche. Y el día final, también estamos frente a la agencia de viajes Félix, el sábado 26 y domingo 27, vendiendo el artículo promocional, que es el suéter, y se le añaden otros artículos que exhortamos a la población, que lo compren para nosotros poder beneficiar a las pacientes oncológicas del instituto y del patronato. ¿Y en el mismo patronato acá? También en el instituto allá tenemos los artículos. Sí, para la gente que vive por ahí, por la perifera de Riela. Exactamente. Por ahí también tenemos los artículos. Un evento para toda la familia. Para toda la familia. Pasadía familiar. Pasadía familiar. Y ahí vamos a tener música, entretenimiento, zumba, merengue del bueno, a Nacho Estrella también con nosotros. Vamos a hablar también un poco de la ruta, que vamos a salir del Parque Duarte y vamos a tomar lo que es en vía contraria a la calle Mella para pasar por nuestro patrocinador oficial, que en este caso este año es el Banreserva a través del voluntariado. Bueno, bajamos por la calle San Francisco y de ahí nos dirigimos otra vez al parque, bajando por la Castillo hasta llegar a la Colón y de ahí nos dirigimos calle 6 del barrio popular San Martín hasta llegar a la Javiela. Por ahí nos debíamos y llegamos a la Avenida Libertad y concluimos en la ciudad ganadera con cuatro kilómetros de caminata. ¿Qué más nos puedes decir? Motivación a la gente, un evento familiar, colaboración a pacientes enfermas de cáncer y de esta forma apoyar la labor tan loable y noble que realiza el patronato a través del instituto. Sí, exhortarle a toda la población que se den cita este domingo. Si tenían su viajecito para la playa, vamos a dejar eso en cue y vámonos para la caminata. Claro. Porque además de que vamos a disfrutar con la familia, vamos a tener sitios de comida rápida que conocemos mucho de San Francisco de Macorís, vamos a aportar con esta noble causa. Entonces, por eso exhorto a toda la población nordestana y a todo San Francisco de Macorís que se den cita este domingo 27 de octubre a partir de las 9 de la mañana frente al ayuntamiento en el Parque Duarte de nuestra localidad. Hay algunas restricciones para participar la gente que va. Porque, por ejemplo, yo me imagino que Vida Saludable recomendaría que en vez de botellita de agua, llevaran termo. ¿No es correcto? Sí, el tema es que para ese tipo de actividad, por ser masiva, siempre, siempre hay que tener el tema de la botellita. Porque es importante. Pero en la medida en que tú puedas cambiar el plástico por algo. Claro, nosotros como fundación promovemos que la gente trate de utilizar en vez de la botella que lleve sus propios termos. Ahora bien, hay gente que quizá no tiene acceso al termo y lo que es importante es la disposición final de ese plástico que se va a utilizar. Que es importante educar a la gente de que si usted lleva una botella de agua, no la tire en la calle, no la tire en la orilla, llegue al club y en el club usted la deposita. Tenemos un gran equipo del mismo instituto que prevé la higienización del pueblo, porque como el patronato busca también dar salud a los pacientes, no podemos predicar con el mal ejemplo. Entonces nosotros tenemos un gran equipo que está dispuesto a recibirle las botellitas de agua en fundas desechables. Entonces los mismos aguadores que tenemos ese día también tienen otro equipo que va a estar recogiendo estos desechos. ¿Cuál es el precio del t-shirt y la gorra? Es un combo. Puede ser un combo, 800 pesos, pero individual el suéter cuesta 500 pesos y la gorra 300 pesos. Y destacar que el obligatorio es el suéter, la colaboración del suéter. Si desea la gorra para el sol y si puede pues adquirirla para apoyar más, pero lo esencial es el suéter. El suéter, esencial. Y si usted por una razón u otra pues no puede participar de la actividad, compre su suéter como quiera, que la colaboración es importantísima. Y aquellas personas que tampoco puedan ir a la actividad, nosotros las vamos a estar transmitiendo por esta planta televisora, que Telenor también lo ha apoyado mucho en todo el transcurso de las actividades de octubre al patronato contra el cáncer del nordeste. Muy bien, eso es el domingo, próximo domingo 26, 27, 27, próximo domingo 27, ahí está. Hay que participar para apoyar la institución que dedica trabajo, tiempo, recursos para el tema de una enfermedad tan terrible como es el cáncer. Así que... Excelente. Todos a marchar el domingo, a caminar. Significo, ya saben, los puntos, dijimos los puntos de venta del oficio. Sí, pero lo podemos reiterar. La agencia de viajes Félix tenemos como punto de venta, en Accessory tenemos Palmares Mall, tenemos la Universidad Católica Nordestana. O sea, la que está aquí en la ciudad, frente al palco. No, allá en el campus. En el campus estamos vendiendo. Y también tenemos la UAS Recinto San Francisco. La Sirena también tiene un punto de venta. Y, por cierto, en el Instituto Oncológico de Especialidades del Nordeste. Cómo no, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a Fernando García, Gise Minaya y Andri García.